Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Yamur Ibar. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Yamur Yuxel, una conocida figura del espectáculo, ha sorprendido a sus seguidores con una declaración reveladora sobre su vida personal y sus planes futuros. En una reciente entrevista, Yamur ha anunciado que está disfrutando de lo que ella misma ha descrito como su último día de soltera en preparación para un cambio significativo en su vida. La actriz, quien ha sido un ícono de la pantalla y ha mantenido un perfil alto en la industria del entretenimiento, ha revelado que su próximo paso es un viaje a España, que marca el inicio de una nueva etapa en su vida, específicamente su matrimonio. La noticia ha generado un gran revuelo en los medios y entre sus fans, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta emocionante transición. Según la información disponible, Yamur y su pareja han planeado un viaje a España, un destino que parece tener un significado especial para ellos en esta ocasión. Aunque los detalles específicos sobre la boda aún no se han revelado completamente, el viaje a España ha sido descrito como una parte esencial de su planificación nupcial. Este anuncio ha sido recibido con entusiasmo, ya que marca un momento importante en la vida de Yamur, que ha sido conocida no sólo por su talento en la actuación, sino también por su capacidad para conectar con su audiencia a través de sus experiencias personales. El viaje a España, en el contexto de los preparativos para la boda, ha añadido una capa adicional de intriga y emoción al anuncio, destacando la importancia de este evento en la vida de la actriz. La elección de España como destino para este momento crucial refleja el deseo de Yamur de hacer de su boda una experiencia memorable y significativa, y ha llevado a una ola de especulaciones y felicitaciones por parte de sus seguidores y colegas en la industria. El impacto de esta noticia no sólo se limita a su vida personal, sino que también resalta cómo las figuras públicas pueden utilizar su plataforma para compartir momentos importantes y celebrar hitos significativos con su audiencia. Mientras tanto, los seguidores de Yamur y Uxel están expectantes y emocionados por el próximo capítulo en la vida de la actriz, que promete ser una combinación de celebración, romance y nuevas experiencias. La noticia también ha puesto de relieve la forma en que la vida personal de las figuras públicas puede ser un punto de interés y cómo los eventos personales pueden influir en su imagen pública y en la narrativa que construyen a lo largo de sus carreras. En última instancia, el anuncio de Yamur sobre su último día de soltera y su viaje a España para la boda representa un hito significativo en su vida, y el entusiasmo en torno a este evento refleja el interés continuo en las vidas de las celebridades y cómo sus experiencias personales capturan la imaginación del público. La reciente declaración de Yamur y Uxel sobre su último día de soltera y su inminente viaje a España ha capturado la atención de sus seguidores y medios de comunicación, revelando un giro emocionante en la vida de la conocida actriz. En un momento de gran expectación, Yamur ha compartido que está a punto de embarcarse en una nueva etapa personal significativa, marcando el final de su vida de soltera antes de su esperada boda. El anuncio ha generado una ola de entusiasmo, especialmente por la elección de España como el destino para su boda, un detalle que ha añadido un aire de sofisticación y romanticismo a la noticia. El viaje a España no sólo es un componente esencial de sus planes nupciales, sino que también refleja el deseo de Yamur de hacer de su boda una celebración inolvidable. La elección de este destino internacional ha suscitado numerosas especulaciones sobre los detalles de la boda, con seguidores y medios ansiosos por conocer más sobre el evento. En el mundo del espectáculo, donde las vidas personales de las figuras públicas a menudo se entrelazan con su carrera profesional, el anuncio de Yamur ha sido recibido con un gran interés, subrayando cómo los eventos personales pueden captar la atención del público y generar un gran entusiasmo. Además, este momento marca una transición significativa para Yamur, quien ha sido conocida por su éxito en la industria del entretenimiento y su habilidad para conectar con su audiencia de manera auténtica. La noticia también resalta el impacto que los eventos personales pueden tener en la percepción pública de una figura pública, y cómo estos momentos de cambio pueden influir en su imagen y en la narrativa que construyen a lo largo de sus carreras. La planificación de la boda en España ha sido descrita como un reflejo del deseo de Yamur de celebrar su amor de una manera especial, y el detalle del destino ha añadido una capa de glamour y sofisticación al evento. La elección de España, conocida por su rica historia y belleza, ha sido vista como una forma de hacer de la boda un evento memorable y lleno de significado. A medida que los preparativos para la boda avanzan, la anticipación en torno a los detalles del evento continúa creciendo, y los seguidores de Yamur están emocionados por los próximos pasos en su vida. La cobertura mediática del anuncio ha subrayado la importancia de los eventos personales en la vida de las celebridades, y cómo estos momentos pueden ser tanto una celebración como un punto de interés para el público. En última instancia, el último día de soltera de Yamur Yuxel y su viaje a España para la boda representan un momento significativo en su vida, y el entusiasmo en torno a este evento refleja el continuo interés del público en las vidas de las figuras públicas y cómo sus experiencias personales capturan la imaginación y el apoyo de sus seguidores. La reciente revelación de Yamur Yuxel sobre su último día de soltera y el emocionante viaje que tiene planeado a España para su boda ha suscitado un gran interés y entusiasmo en el mundo del entretenimiento y entre sus seguidores. Este anuncio marca una etapa crucial en la vida de la conocida actriz, quien ha compartido con sus admiradores la alegría y la emoción que siente al estar a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida personal. El hecho de que haya elegido España como destino para celebrar su boda añade una dimensión especial al evento, no sólo por el prestigio asociado con el país, sino también por la elegancia y el romanticismo que evoca en el imaginario colectivo. España, conocida por su rica historia cultural, sus paisajes pintorescos y su ambiente vibrante, se ha convertido en el telón de fondo ideal para lo que promete ser una boda de ensueño. La elección de este destino internacional ha sido recibida con entusiasmo, con numerosos medios y seguidores especulando sobre los detalles y la posible influencia que este entorno tendrá en la celebración. El viaje a España también simboliza un deseo de hacer que este evento sea verdaderamente memorable, con la posibilidad de incorporar elementos únicos y personalizados que reflejen la personalidad y los gustos de Yamur. En un entorno donde las vidas de las figuras públicas son a menudo objeto de escrutinio y especulación, el anuncio de Yamur representa una oportunidad para que sus seguidores se conecten con su vida personal de una manera más profunda. La cobertura mediática del evento ha subrayado cómo los eventos personales pueden capturar la atención del público y cómo las figuras públicas manejan estos momentos especiales mientras mantienen su imagen profesional. Además, la transición de Yamur de la soltería al matrimonio es una manifestación del cambio y la evolución en la vida de una celebridad, destacando cómo estos momentos pueden influir en la percepción pública y en la narrativa que rodea a una figura pública. La planificación de la boda en España también ha puesto de relieve la importancia de la celebración como un reflejo de los valores y las aspiraciones personales, así como el impacto que la elección del destino puede tener en la experiencia general del evento. A medida que se acercan las fechas del evento, la anticipación y la curiosidad en torno a la boda de Yamur Yuxel continúan creciendo, con los seguidores esperando con ansias ver cómo se desarrollarán los preparativos y cómo se llevará a cabo la ceremonia. Este periodo de preparación y anticipación también destaca cómo las figuras públicas pueden utilizar sus plataformas para compartir momentos significativos con su audiencia, creando un vínculo más fuerte y emocional con sus seguidores. La noticia del viaje a España y la celebración del matrimonio ha servido para conectar a Yamur con sus admiradores de una manera más personal, ofreciendo una ventana a su vida más allá de su carrera en el entretenimiento. En última instancia, el último día de soltera de Yamur y el próximo viaje a España para su boda representan una culminación significativa en su vida personal y profesional, y el entusiasmo en torno a este evento subraya el continuo interés en las vidas de las celebridades y cómo sus experiencias personales resuenan con el público. La combinación de la elección del destino y los detalles de la boda promete ser una celebración de amor y felicidad, marcada por la influencia y el glamour que caracterizan a las figuras públicas como Yamur Yuxel. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.